¡Aplausos! ¡Un aplauso para el WAM! ¡Aplausos! Yo propongo al colegio que llamemos a las autoridades de la representación del mundo para que nos ayuden a reciclar aquí en el colegio y componer el jardín de allá abajo. ¡Buenos días! Gracias a niños y niñas, maestros y maestras. Mi nombre es César Alfredo Bisoni Martínez. Nuestro partido político se llama RIA, que significa respeto y amistad. Hoy yo le puedo hablar lo que significa respeto. Respeto significa tratar a otros bien. Hoy cuando alguien respeta, nos ganamos amistades de otros y hay que respetar a otros niños o que sean diferentes. Gracias. 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 Gracias.